En horas de la mañana de hoy fuimos informados sobre un tiroteo ocurrido en la comunidad de Arroyo Caña, eso es en Rancho Arriba, San José de Ocoa, específicamente en una carnicería clandestina que opera en una especie de solar baldío de esta comunidad. Allí resultaron muertos José Miguel Mordán Villar, de 35 años de edad, Concepción Coronado, de 33 años, Cesarín Liranzo, de 29 años y una cuarta persona aún no identificada. Hasta el momento, y las informaciones que estamos manejando, es que personas desconocidas se presentaron a este lugar y la emprendieron a tiros contra estas personas, las cuales se encontraban en el referido lugar. La Policía Nacional, en coordinación con representantes del Ministerio Público, está ampliando las investigaciones para establecer las reales circunstancias en que se produjeron los hechos. Ya un personal de la Policía Científica realizó el debido levantamiento de la escena. Estamos a la espera de los resultados de esta investigación y ya oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles. Tal y como usted apunta, hay una persona que está detenida, que figura como propietaria de la referida carnicería clandestina, así como varios nacionales haitianos que estaban en las proximidades del lugar para fines de investigación. Oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles del caso.